Bueno, pues que sepa todo el mundo, buenos días, que el retiro está cerrado. Desde ayer, porque hay mucho viento y bueno, por peligro de que se pueda caer algún árbol, pues lo han cerrado hasta nuevo aviso. Esta es la cara que se nos ha quedado. Pero si te había dejado medio dormido, ¿esto qué significa? ¿Qué significa? ¿Eh? No hay una mañana tranquilita, ¿no? Si es que solo se relaja con su madre, pero a ver... No hay una mañana.